Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de Tauro para el mes de marzo. Y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a Tauro en el tema sentimental. Si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Bien, vamos a comenzar con los solteros de Tauro. Hay una espera que estáis teniendo Tauro que ya debéis de dejar de esperar, ¿ya? Hay, esta persona tuvo muchas, muchas y está teniendo muchas acciones con vosotros Tauro muy negativas, ¿bien? Entonces aquí las cartas lo que indica, pensar con la cabeza y llegaréis, digamos que lo pongáis todo en una balanza y veréis que pesa más lo malo que lo bueno. Bueno, el caso es que vosotros lo sabéis, pero todavía no os dais cuenta. Entonces, pensar con la cabeza, ¿bien? ¿Qué sería si vosotros empeñáis en estar con esa persona y esa y esa y esa? ¿Qué sería de vosotros en un futuro con esa persona? Entonces, pensarlo así, ¿bien? Os veo muy estancado en ese sentido, ¿vale? Con esta persona que estáis, estáis como muy, muy, muy a la espera. Vivís como muy pendientes a que esa persona diga de qué dar, a que esa persona os hable. Entonces, esta situación, dicen las cartas que es una tontería esperar, ¿bien? Entonces, para que aparezcan otras personas, tenéis que quitar este bloqueo que tenéis aquí. Yo no os digo con esto que no os vayan a aparecer personas, ¿bien? Porque, de hecho, hay una persona que vosotros sabéis como que lleva mucho tiempo queriendo tener una relación con vosotros, Tauro. Lo que pasa es que vosotros no os dejáis llevar, ¿bien? No os dejáis llevar, pero por esta situación, ¿vale? Vamos a ver qué más información os puedo dar por aquí. Qué novedades nos trae el mes de marzo. Aquí confirman un poco las cartas que esta persona a la que vosotros estáis aferrados, Tauro, es como que tiene otra persona, con la cual tiene las mismas acciones que con vosotros, ¿no? No quiere nada serio, esta persona no quiere nada serio, pero va picoteando, va de un sitio a otro, ¿bien? De flor en flor, es lo que a mí me marca. Vamos a ver, Tauro, vais a hacer un desplazamiento, ¿vale? Me marca mucho que vais a hacer un desplazamiento. Marca mucho que ese desplazamiento es importante para liberaros un poquito de esta situación, ¿vale? También dicen las cartas, como que hay amistades vuestras que os van a intentar presentaros a alguien y no intentar, yo incluso veo que os vayan a presentar a alguien. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona parece ser que no reúne el perfil que vosotros queréis, ¿vale? Entonces me sale como que sí, conozco a esta persona, pero no me apetece tener ninguna relación, ¿bien? De esta persona que os mira de hace tiempo, Tauro, yo os diría que sería la persona adecuada para vosotros. Es más, esta persona, tenéis una amistad con esta persona porque hay una amistad, pero esta persona lo quiere todo, ¿bien? Y este todo os lo llegará a transmitir, esta persona llegará a un momento de deciros yo no puedo seguir siendo tu amigo o amiga, yo quiero tener una relación, yo quiero un todo contigo, ¿bien? Entonces que contéis con esta situación porque, claro, está que a lo largo del mes de marzo se podría dar, ¿no? Vosotros, Tauro, yo tampoco veo con ganas de perder esta amistad, entonces ya depende de vosotros lo que queráis decidir, a ver si esta persona os aporta algo como pareja, ¿no? Como amigo o amiga, que es la situación que hay ahora, ¿no? Vamos a ver qué más información, nos dan por aquí las cartas. El viaje que ha salido antes, Tauro, no tiene por qué ser un viaje largo, ¿bien? Puede ser un simple desplazamiento, el cual vais acompañados con alguna amistad. En ese desplazamiento se dará ese, como os he dicho antes, van a presentar a alguien. Dicen las cartas que esta etapa que vosotros estáis viviendo como de ilusión, fantasía, está como que en su última fase, ¿no? Como que, digamos que, como que le queda muy poco tiempo. Yo diría que hasta un mes y medio, dos meses aproximadamente, ¿vale? De que salgáis de esta etapa. Una vez que salgáis de esta etapa en la cual estáis y vais a permanecer a lo largo del mes de marzo, os digo que todo fluirá, toda vuestra vida fluirá. Yo os digo, Tauro, os veo muy, muy, muy estancados y no será por falta de oportunidades. Porque oportunidad la tenéis y de una buena persona y de una persona que está por vosotros lo que pasa. Que, bueno, esta situación que tenéis ahí, entre comillas, oculta, con esta persona, pues no os deja tener una relación normal en este caso. Estáis esperando algo que no va a llegar, ¿vale? Con esta persona que está oculta, ¿bien? Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados y, como no, los que estáis en pareja. Vamos a ver, Tauro. ¿Estáis preocupados por ciertas circunstancias que se avecinan, Tauro? Esto, pero dicen las cartas que, o sea, como que en futuro inmediato vais a recibir noticias o una situación, o se va a dar una situación la cual esta preocupación, ¿no? Como que se va, como que se esfuma, ¿vale? Entonces, aquí dicen las cartas que se abren nuevos caminos y se vive la relación de otra manera, ¿bien? En cuanto vosotros tengáis esta, o se dé esta situación que yo estoy viendo de que os aporte paz, os aporte paz y digamos que esta situación os tranquiliza, ¿no? Es ya cuando os vais a relajar y yo os veo como viviendo lo que es la relación de otra manera, ¿bien? De otra manera como más, digamos, más entregados. Pero si me salís mucho a la espera de una situación, necesitáis una noticia de algo para vosotros calmaros, ¿bien? Y esto afecta a la relación, porque si sale aquí es porque afecta a la relación, ¿bien? Vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí, qué más información nos dan las cartas. Vamos a ver, Tauro. Ahí me marca el cambio. El cambio os abre muchos caminos. El cambio, hay muchos caminos abiertos en cuanto a ti, Tauro, y vuestra pareja. Pero claro, hasta que no llegue esta situación que a vosotros os dé un respiro, una situación de esperanza, de aliento y de tranquilidad, ¿bien? Hasta entonces no vais a ver estos caminos abiertos, es lo que dicen las cartas, ¿no? Eso por un lado. Vuestra relación se podría ver afectada también por una mujer, no afectada, sino como que puede haber ciertas peleas, recillas entre vosotros, ¿no? Por culpa de una mujer, no lo toméis por una mujer ya de tema de infidelidad, ¿vale? No me marca como una mujer que esté con vuestra pareja, ni mucho menos, ¿vale? A ver, aquí dicen las cartas como que vosotros intentáis calmar una, o tapar o esconder una situación habitual, ¿vale? Con esta mujer, como que vosotros escondéis, o bien carácter, o bien ciertos aspectos de esta mujer por tal de no provocar lo que es un conflicto, ¿no? Entre vuestra pareja y vosotros, ¿vale? Incluso conflicto con esta mujer, ¿vale? Entonces, yo digo que las cartas dicen que si tapáis, que si escondéis ciertos aspectos de esta mujer por no crear un conflicto, que lo hagáis en cierta medida. Que hay cosas que es preferible que se le digan a la pareja o que se compartan con la pareja, ¿vale? Antes de esconderlas, es más o menos el consejo que están dando las cartas, ¿bien? Vamos a ver qué más situaciones nos marcan por aquí. Vamos a ver, Tauro. Muchas dudas, lo que es en el núcleo familiar, mucha incertidumbre, hablan las cartas como de incertidumbre, todo va enfocado a lo que yo os he dicho al principio, ¿no? Como que necesitáis una tranquilidad en cierto modo, me sale muy relacionado con el dinero, con la economía de la pareja en este caso, ¿bien? Pero yo que os digo una cosa, Tauro, tranquilizaros, porque aquí el cambio dentro de lo negativo que se está pudiendo ver es positivo, es un cambio positivo, dicen las cartas, ¿no? Esto es algo que va a enriquecer también lo que es a cómo habéis llevado o lleváis vuestra relación hasta ahora. Entonces, yo la relación, os digo que la veo, resumiendo, la veo con cambios positivos, ¿bien? Pero que esos cambios positivos, y os lo digo, que los cambios son por ambas partes, son referentes a este cambio en común que se hace, ¿bien? Entonces, la relación, pues, con este cambio en común iría a mejor, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué deciros, corazones? Que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada, y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré, como siempre, encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de marzo fabuloso.